CENIS 10, Centro Educativo de Nivel Secundario. Los docentes hablan de su profesión. ¿Por qué decidiste ser docente? Bueno, la verdad que la vida me fue llevando a ser docente. Yo la verdad, al principio quería ser arquitecto. Y estaba estudiando arquitectura y vi a la docencia como un medio para ser arquitecto. Y al final me terminó atrapando y la convirtió en mi vida. La docencia es mi vida. ¿Cuáles son las mayores dificultades que encontrás en tu labor cotidiana? Y la verdad, a veces es la burocracia, a veces es la incumbencia de la política dentro de la educación. Ahora estamos siendo un elemento de referencia y a veces interrumpen un poco nuestra tarea. ¿Cuál fue el momento más triste y el momento más alegre que recordás en tu carrera docente? Y el momento más alegre es siempre uno recuerda a los alegres, ¿no? Que son los que nos ayudan a afrontar la vida. Y es haber tenido la posibilidad de que mi hijo estudiara en mi escuela y entregarle el diploma a mi escuela como directivo. La verdad que esa fue una alegría enorme. Y lo más triste fue, pienso que eso va apareciendo, despedir a un compañero cuando ya no nos acompaña más en la tarea. Eso me parece que uno genera muchos vínculos con los compañeros y la verdad que cuando ya no están es muy difícil. ¿Qué le dirías a un joven que está dudando en dedicarse a la docencia? Y que la verdad que la docencia siempre te va a dar alegrías. Tiene sus momentos, pero la verdad es un acto tan lindo de entregar lo que uno sabe que del otro lado siempre recibe cosas buenas. Siempre recibe cosas buenas. Hoy, ¿cuál es tu gran anhelo como docente? Y mi gran anhelo siempre uno quiere dejar, dejar algo en los alumnos, en los que pasaron por su vida. Entonces me parece que lo recuerden con afecto, con cariño. Me ha pasado que me he encontrado con muchos alumnos en la calle y me saludan con mucho cariño, mucho afecto. Me parece que eso es lo que más nos da la fuerza para los docentes. Abierta la inscripción año 2022. ¡Suscríbete al canal!